Dios les bendiga hermanos y todos sean bienvenidos, vamos a comenzar este servicio y vamos a leer una escritura en el Salmo 8, vamos a leerlas todos juntos y dice así en el nombre del Señor, ojo a Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes todo ello y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, ojo va Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, le damos gracias a Dios por estar aquí y que vengamos con un corazón dispuesto para recibir y adorar a Dios por lo bueno que él ha sido con nosotros y vamos a orar hermanos que Dios nos ayude a estar dispuestos verdad, alabarle y adorarle a Dios con todo nuestro corazón y agradecimiento a Dios Padre Santo que estás en los cielos Señor, en esta hora mi Dios te damos gracias Señor porque hasta aquí Señor nos has ayudado, gracias Señor porque nos has traído, que vengamos con el propósito Señor de alabarte, de glorificar tu nombre Señor, ayúdanos Señor a recibir, adorarte Señor como tú lo mereces Señor por los grandes bendiciones que nos has dado Señor y nos darás, gracias mi Dios por todas tus bondades, tus bendiciones Señor en cada uno mi Dios, ayúdanos Señor que vengamos con un corazón agradecido, dispuesto Señor para alabarte y adorarte Señor, gracias te damos Señor y ayúdanos Señor a recibir lo que tú tienes en esta mañana mi Dios, gracias Padre Santo en el nombre de Jesús, amén Gloria al Señor, estamos otra mañana aquí todos juntos para glorificar al Señor, ¿están listos? vamos a cantar aquel que nos da la victoria, aquel que nos ciñe de ese poder para cantar siempre que me ciñe de ese poder para cantar siempre aquel que me ciñe de ese poder para cantar siempre aquel que mi victoria es solo a él alabaré solo a él exaltaré solo a él exaltaré al que me ciñe de poder aquel que mi victoria es solo a él alabaré solo a él exaltaré cantaré de ti será mi alabanza en la congregación cantaré y alabaré tu nombre Señor al que me ciñe de poder aquel que mi victoria es solo a él alabaré solo a él alabaré solo a él exaltaré de ti será mi alabanza de ti será mi alabanza en la congregación cantaré y alabaré tu nombre tu nombre de ti será mi alabanza en la congregación cantaré y alabaré tu nombre tu nombre Señor de ti será mi alabanza en la congregación cantaré y alabaré tu nombre Señor y de ti será mi alabanza y de ti será mi alabanza en la congregación cantaré cantaré y alabaré tu nombre tu nombre tu nombre Señor tu nombre cantaré Señor de él será siempre nuestra alabanza aleluya gloria a 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 la Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón que me adoras yo, oh Jesús. Eres tú la esperanza que ángelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación la has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, mi buen Jesús. Siempre nuestra alabanza será del Señor, nuestro Dios quien hizo todas las cosas. Amén. 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 A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Si todos mis pecados borraste en la cruz. ¿Cómo no amarte si abrirá los cielos y pronto vendrás? Todo poderoso, todo poderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todo poderoso, todo poderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todo poderoso, todo poderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Todo poderoso, todo poderoso. Todo poderoso, todo poderoso, Señor. Te amaré, te adoraré, Señor Jesús. Señor Jesús, te amaré, te adoraré. Señor Jesús, Señor Jesús. Todo poderoso, todo poderoso. Te amaré, te adoraré. Señor Jesús, Señor Jesús. Te amaré, te adoraré, te adoraré. Señor Jesús. Te amaré, te adoraré. Te amaré, te adoraré. Te amaré, te adoraré. Todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás. Amén. La casa de Dios, dice que es el lugar más hermoso donde podemos estar, dice el canto que cantó los hermanos aquí ahorita, dice que no hay lugar más grande, dice nosotros somos el estrado, dice la palabra de Dios, de sus pies. Amén. Vamos a seguirnos gozando hermanos con los diezmos y las ofrendas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo 25, San Mateo 25, 21. Agarré unos cuatro o cinco versículos pequeños para que no se me aburran y no, antes de que termine de leer, no se me vayan a ir antes de dar las ofrendas. Amén. San Mateo 25, 21. Ya lo tenemos aquí para los que no traen la Biblia. Siempre leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. A veces hermanos, nosotros no ofrendamos ni diezmamos porque estamos esperando tener dinero. Y dice aquí que no necesitamos, dice dar mucho. Dios siempre te va a bendecir aunque des un dólar, cincuenta centavos, mil dólares, lo que sea. Dice que en lo poco te bendeciré y en lo mucho también, dice. Vamos a abrir también nuestra Biblia en el Lucas, en el libro de Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Son versículos relacionados con el mismo, dice. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y que en lo muy poco es justo también en lo más es injusto. Gloria a Dios. También tengo otro versículo en el libro de San Juan 8, 31 y 32. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Aquí está escrito todo. Dice que si conocemos la verdad. Si no leemos la Biblia, no vamos a conocer la verdad. Siempre vamos a estar con ese miedo de ofrendar y de diezmar. Amén. Y siempre estamos pensando, dice, que cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, dice que el pastor es el que se va a hacer más rico. No, no pensemos así, mis hermanos. Dice que quienes damos las ofrendas, siempre estemos pensando en expandir el reino de Dios. Amén. Desde el momento que nosotros estamos ofrendando, ya estamos siendo bendecidos y estamos bendiciendo a otras personas. Amén. Ponme el otro versículo, Oralia. Dice Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rederguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Todo lo que está escrito aquí, mi hermano, todo está escrito por Dios, dice. Y también, nunca pensemos nuevamente, que cuando damos es para el pastor, no, es para la iglesia. Amén. Tercera de Juan 1.2, ¿qué dice? Amado hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. El último Oralia. Colosenses 3.22 Amados, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Amén. No tengamos miedo hermanos de ofrendar ni de diezmar. Amén. Porque aquí está clarito, dice, no le hagamos caso, dice, si alguien te dice que es para el pastor o es para la pastora o es para el que toca la música, no. Dice que todo es para el Señor si lo das con corazón. Amén. Y no por obligación. Vamos a orar para los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias te damos, Padre. Una vez más, Señor, por estar aquí y que tú lo permitiste, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. En este tu templo, Padre, bendice esta iglesia, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor. Y cualquier necesidad, Padre, que tengamos, tú ya lo sabes, Señor, y cualquier hermano aquí reunido. Señor, te damos gracias, Padre, por todas las cosas buenas y por todas las bendiciones, Señor. Y por las cosas malas que pasamos, Señor, también te agradecemos, Padre amado. Gloria a Dios. Señor, todos los que estamos aquí, Padre, venimos a adorarte, Señor, y esa es una de las ofrendas más grandes, Señor, estar aquí en tu templo, Padre amado. Sabemos que tú lo recibes como una ofrenda, Señor, agradable. Padre, te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los niños pueden ir a su clase, los hermanos lo están esperando. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pago los anuncios ahora, hermanos. Primero los anuncios y los de este pico, ¿verdad? Ok, ya lo tienes, es el estudio bíblico que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? En inglés, en español, cada miércoles a las siete. El sábado es la Junta de los Varones. A las nueve y media y traigan apetitos, ¿verdad? Van a juntarse y luego van a tener palabra, ¿verdad? El hermano Richard García va a traer la palabra. Amén. Los jóvenes este verano, ¿verdad? Van a ir a un campamento que dice Awake, despierta. A los jóvenes, ¿verdad? Son 90 dólares para cada joven. Los 90 dólares cubren todos los gastos, comida, todas las cosas que van a utilizar durante la semana, donde se queden y almuerzo y todas las comidas. Amén. Después van a hacer un evento para ayudar a los jóvenes. El 28 de este mes, sábado, vamos a tener el garage sale y la venta de platos de pescado, ¿verdad? El garage sale va a ser de las 8 a las 11 y luego, no, las 8 a las 2 y luego a las 11 comenzamos a dar los platos. Si quiere ayudar, necesitamos mucha ayuda, allá está una lista que puede poner su nombre y le pone un círculo, un círculo, donde quiere ayudar, si quiere ayudar con el garage sale o quiere ayudar con la venta de los platos, ¿ok? O servir. Creo que hay otro anuncio, ayer que tuvimos la junta de las mujeres, ¿verdad? Se me olvidó anunciarlo, pero en noviembre hay un evento de mujeres, ¿verdad? Como los hombres que van a Colorado en enero, hay uno para las mujeres y se llama Arise, levántense, mujeres, ¿verdad? Y es este, yo creo que no tenemos video de esto, pero es en noviembre y lo estamos anunciando porque queremos ver más o menos quién quiere ir. Es para mujeres, es una convención para mujeres, es viernes, sábado y nos regresamos en domingo, según si las mujeres que van allí no vamos a estar aquí un domingo, pero vamos a estar animándonos y ayudándonos a crecer en el Señor, ¿verdad? Y va a ser en noviembre, todavía falta mucho tiempo, pero nomás se lo queremos poner en su mente para si usted quiere ir, vamos a ir agarrando idea de cuántas mujeres quieren ir. Ya tenemos siete mujeres que quieren ir, si se quieren unir, vamos a ir todas juntas, ¿ok? Después traemos más información. Les quería decir, ayer tuvimos un servicio de hermanas, fue un servicio muy bonito y le dije a la hermana Sandra y la hermana María que no se fueran porque ya estuvieron aquí ayer, hoy la hermana Carolina, ¿verdad? Estuvimos bien bendecidas, cuando les mandé un texto a todos, le dije, vengan esperando recibir amor del Dios que es amor. Amén. So, ayer que llegamos, como siempre, compartimos anuncios, comida y luego la hermana Sandra nos trajo una palabra, ¿verdad? Y luego siempre compartimos necesidades, que queremos orar, peticiones y nos ponemos a orar todas juntas. Y todos traen las peticiones, ¿verdad? Y adoramos al Señor con música, ¿verdad? Y luego nos pusimos a adorar y la presencia del Señor cayó sobre nosotros. Amén. Estuvo bien bonito, ¿verdad? Este, que yo y Sandra, la hermana Sandra, este, vamos alrededor y oramos por las hermanas donde estamos sentadas, ¿verdad? Y íbamos caminando y yo no sentía mis piernas de las rodillas abajo, ¿verdad? Como si traeba, como concrete, como unas pesas bien pesadas, ¿verdad? Iba atrás de así, como un zambi, pero ahí iba caminando. Y luego la hermana también, todas están sentiendo la presencia del Señor y de al rato todas y nos alrededor juntas, todas orando por cada una, ¿verdad? Y la hermana María me decía, hermana, no me puedo mover. Y le digo, ay, quédese, no se mueva porque el Señor le está enseñando su amor, ¿verdad? Y nos estaba abrazando y nos estaba enseñando cuánto nos ama. Nomás les quería compartir eso porque cuando venimos, hermanas, venimos para animarnos, para glorificar al Señor, pero para animarnos y darnos ese encouragement, ese animarnos unas a otras, ¿verdad? Y es como dijo el hermano en la Escritura, que estamos prosperando nuestras almas, amén. So, no se los pierda porque nunca sabemos que cuando el Señor, su presencia va a caer, el Señor siempre está allí. Amén, amén. Porque ahí se donde están dos o tres, ahí está Él. Gloria a Dios. So, nomás les quería dar este testimonio. Gracias, hermanas. Thank you, Lord. Y también este, otro, rápido, todos saben que… ¿Verdad que mi papá lo… hicieron un diagnosis de una enfermedad que dicen que no hay remedio? Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos que el Señor tiene la última palabra? Aleluya. Él es el que da el remedio, amén. Esta semana lo llevamos con un doctor de los pulmones porque dice que la enfermedad, ¿verdad? Va apagando todo, comenzando de adentro, todo se va haciendo duro y se va acabando, ¿verdad? Entonces, fuimos con el doctor y el doctor dice que tiene pulmones fuertes. Amén, gloria a Dios. Bien fuertes, ¿verdad? Y este, el test, los exámenes que le dieron, este, eran un poco difícil, ¿no? Aleluya. Un poquito difícil, pero pasó, dice, no, estás perfecto, no tiene, no tiene nada, tus pulmones están bien. Y después fue, tenía que ir, sí, para que le dieran análisis de sangre, ¿verdad? También porque lo están chequeando y dice, tu sangre está perfecta, no tienes nada. Aleluya, gloria a Dios. Está bien perfecta. So, este, en vez, necesitamos entender que cuando hay una enfermedad, ¿verdad? No la estamos peleando desde adentro, no desde afuera, ¿verdad? Desde adentro, muchas veces estamos esperando que el Señor nos sane, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que ya somos sanos. Gloria a Dios. Pero estamos peleando con, porque es una enfermedad que nos ataca en nuestro corazón y tenemos que saber que el Espíritu de Dios vive en nosotros y cuando esa enfermedad viene, estamos peleando desde adentro para afuera, quitándolo, quítate de mí, échate de mí, ¿verdad? Y eso, yo estaba pensando en eso, que todo lo que Él trae adentro está perfecto, está bien, está, está. Y estamos pensando, que estamos creyendo que el Señor, que Él ya es sano, porque cuando lo diagnostaron, vinimos aquí y aquí son, un día vi el pozo, ¿verdad?, de agua viva y un día vi el río que iba cruzando aquí. So, aquí está corriendo el agua viva, ¿verdad? Y vinimos, lloramos y creemos que ya es sano. Amén, amén. So, lo que vemos por afuera no necesariamente significa que es lo que el Señor está haciendo, porque ya está hecho, ya está haciendo de adentro para afuera. Le quería decir esa mirada, que ya de adentro ya está, ya está bien, ¿verdad? Amén, amén. Ahora nomás tenemos que hablarle a esos brazos, levántense, en el nombre del Señor, amén. Es todo lo que les quería compartir, hermano. Dios me los bendiga. Estamos listos para la palabra de Dios. Sí, yo no, sí. Aleluya. 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 Es una victoria bien grande que el Señor le ha dado a nuestro hermano Joe. Es algo que podemos darle gracias porque estamos viendo nosotros el trabajo que el Señor está haciendo en él. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces quisiéramos que también los cueritos se estiraran y todo, mis hermanos, ¿verdad? Pero es más importante que tener la sanidad de nosotros para poder servirle al Señor correctamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy les traigo un mensaje, mis hermanos. Muy simple. fe, religión o tradición. Yo quiero que medites muy bien en eso. Fe, religión o tradición. ¿Dónde te encuentras tú en esos tres? Yo no quiero que te engañes, mi hermano o mi hermana. No quiero que te engañes. Ahorita vamos a dejar a la Biblia que la Biblia nos enseñe. Amén. Muchas personas, mis hermanos, dicen yo tengo fe, yo sirvo al Señor, yo hago esto, esto otro. Traigo este mensaje poco, poco brusco porque pues como quiera, yo soy el pastor. Amén. Gloria a Dios. Yo soy el pastor y sé que tengo mi hermano Mar que me defiende si acaso me quieren pescar allá afuera. Amén. Gloria a Dios que nos deje sin pelo a los dos. Amén. Dios es bueno, mi hermano, mi hermana, pero yo quiero saber dónde estás tú. Y el mismo el Señor también quiere saber en qué grado estás tú. ¿Estás todavía en primer año? ¿Todavía estás en kinder? ¿O en qué estás? Pasamos muchos años, mi hermano Joe, el de las iglesias, pasamos muchos años con hermanos, con hermanas, hablando del Señor. Pero ¿dónde estoy? El Señor quiere que tu fe aumente. El Señor quiere que tú progreses espiritualmente. Así nada como la escuela. En la escuela, si vamos a la escuela y nos reprueban, pues nos sirve, ¿verdad? Gloria a Dios, mis hermanos. Que a mí nada más una vez me han reprobado cuando fui a sacar mi licencia. Gloria a Dios. Y me enojé y dije, pero vengo mañana. Dice, tómese una semana y luego venga para atrás. Digo, no, mañana vengo. Pues, ¿cómo es ser posible esto, verdad? Gloria a Dios. Yo quiero que hablan su Biblia, mis hermanos. Quiero que hablan su Biblia en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 4. Aleluya. Aleluya. Fe o religión o tradición. Yo quiero que cuando salgas tú de aquí este día, mi hermano, mi hermana, que digas tú, estoy, ¿en cuál de las tres estoy? O no te engañes a ti solo, estoy en esta, estoy en una religión, o estoy en una tradición. Amén. Vamos a leer el versículo 4, Segunda de Pedro 1, 4. Segunda de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza que, mis hermanos, divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, abre nuestro entendimiento, Padre, para recibir de ti, mi Dios, lo que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, mi Dios. Amén. Mis hermanos, es muy importante, ¿se acuerdan la semana pasada del mensaje que traje? Que traje, ¿quién está criando a tus hijos? ¿Quién los está enseñando? Amén. Esta semana yo quiero que tú medites un poco y sepas tú, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo una religión, estoy por feo, tengo una tradición. Muchas veces nosotros traemos tradición de nuestros padres, amén. Mi abuelita era católica de Hueso Colorado, mis hermanos, ahí tenía que estar usted en la iglesia, iba ella, todos los días se la pasaba allí. Era de una tradición y de esa tradición nos la pasó también a nosotros, a mis hermanas. Pero el Señor no quiere que tengas una tradición, mi hermana, mi hermano. Él quiere que tengas una relación con Él, que tengas una relación con Él, que tengas una amistad con Él. Me estoy explicando que tengas una amistad con Él, que tengas una relación. Yo he oído, yo probablemente ustedes también han oído, porque se juntan con personas que dicen que son cristianas, amén. Y yo he oído personas que dicen, ¿cómo quisiera tener la fe que tiene la hermana Cris? Amén. O cómo quisiera tener fe como la tiene el hermano Misael, amén. Déjame decirte algo, la fe no la puedes conseguir en un garage sale, la fe no la puedes conseguir en una flea market, o la flea no la puedes conseguir en una tienda, amén. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entre más nos metamos en la palabra de Dios y saber que estamos nosotros correctamente alimentándonos, mis hermanos, es el único modo que vamos a aprender. ¿Cómo quisiera tener yo la fe? No se la podemos pasar si le agarro yo la mano a mi mujer y le digo, ahí te va, ¿cuánta fe quieres? Amén. ¿Cuánta fe quieres? No, la fe ya está aquí. El Señor nos dejó preparados un libro para educarnos nosotros, amén. El Señor no quiere que tengas una religión, el Señor quiere que tengas una conexión con Él, amén. Que tengas una conexión viva con Él, que tengas una relación con Él, que Él esté orgulloso de ti, de que tienes una relación con Él que a Él le agrada. La fe, mis hermanos, viene por el oír y oír la palabra de Dios. En Efesios 2.8, Efesios 2.8, dice, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe, fíjese lo que dice, apúntelo, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, amén. Es un don de Dios, la fe ya la tenemos, se dice la palabra de Dios que a toda persona, a todo creyente, el Señor le dio su medida de fe, amén. Su medida de fe. Pero, ¿cómo podemos accionar esa fe, mi hermano, si yo, si la Biblia dice que ya el Señor nos dio un don de fe, ¿cómo podemos activarla? Educándote en la palabra de Dios, agarrando la Biblia y leyéndola y que le hables al pastor a la 1, 2 de la mañana. Pastor, he estado pasando desde las 6 de la tarde leyendo mi palabra, la palabra de Dios y me encontré con un versículo aquí que no lo entiendo. Nosotros, mis hermanos, para poder aprender, tenemos que preguntar, amén, tenemos que preguntar, tenemos que leer, si no, nunca vamos a aprender nada. Y cuando estemos preguntando, estar dispuestos a recibir lo que nos están diciendo, amén. Estar dispuestos a recibir, no, pues que yo estoy bien y ya estoy. Cuando te metes así, mi hermano, mi hermana, ya estás en una religión, amén. Ya estás en una religión, que tú lo sabes todo y así no es, y así no va a trabajar y nadie te va a mover de allí. Pero muchas veces, mis hermanos, la respuesta está en la palabra de Dios, amén. Aquí está la respuesta, amén. No más que muchas veces no queremos. No queremos ir a la iglesia, no queremos. Yo soy de las personas, mis hermanos, yo quisiera que todos los que estamos aquí, así no hicieran planes. Yo hago planes, mis hermanos, desde el jueves para estar aquí el domingo. Acabo el miércoles y desde el jueves me estoy alistando para estar aquí el domingo. Me pongo y ya por mi mente digo, me voy a poner esta camisa, me voy a poner este pantalón, voy a hacer esto y voy a hacer este otro. Me pongo a escribir mi mensaje, mis hermanos. El sábado en la noche le doy mis últimos toques y lo me preparo bien, aparto mi ofrendita. Vengo listo para recibir del Señor, mis hermanos. Me estoy explicando. Yacina quisiera que tuvieras tú ese ánimo de decir, voy a la casa del Señor. Venir con ansias, venir con gusto a recibir, a tener, mis hermanos, una conexión con el Señor. Amén. Tener una conexión con el Señor para que Él pueda estar contigo. Entonces, ¿qué es la fe, mi hermano? Es lo que yo quiero saber. Y eso es el título que vamos comenzando ahorita. ¿Qué es la fe? ¿Qué es? Dice usted que tener una conexión con el Señor. Tenemos que tener acción para poder también estar en fe. Amén. Tener una acción, mis hermanos, de movernos. No, pues aquí estoy esperando mi milagro. A ver qué pasa. ¿Cuánto llevas ahí? No van a estar como ese paralítico de Batsida. Que duró, ¿cuántos? ¿Cuántos estaban en ese versículo? 38 años, mis hermanos, esperando su milagro. El Señor quiere que tú tengas acción. Que tengas acción. Aquí hagas tu movimiento para poder tener con la conexión con el Señor. En Mateo, mis hermanos, si se acuerdan ustedes de Mateo, ¿verdad? En el versículo 9, 21 y 22. De la mujer que tenía el flujo de sangre. Las mujeres que están aquí deben de saber qué significa eso. Y qué tan, qué trabajoso es. Pero esta mujer dice que ya tenía varios años, mis hermanos. Se enferma y iba a ver a los doctores, mis hermanos. Y le iba, ¿qué? Peor. Así como cuando le llevas a tu carro al vecino y te lo arregla y no te lo deja bien. Amén. Le iba peor a esta mujer. Ya había gastado todo su dinero. Y dice la palabra que le iba peor. Pero un día, mis hermanos, escuchó de Jesús que andaba en el pueblo. No se quedó llorando allí. No, pues es que estoy malita. Estoy malita y yo creo, pues así na es. Ya tengo varios años así na malita y ahí la voy a seguir echando. No, mis hermanos. Ella se puso en acción. Fue a buscar a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? ¿Qué fue lo que miró Jesús? Eh, alguien me ha tocado. Porque dice a ella, si tan solo tocar el manto de ese varón, yo sé que sería sana. Fe y acción. Ella fue a buscar al Salvador. Fue a buscar al Señor. Fue y llegó, dijo, y lo tocó. ¿Y qué dijo Jesús? Alguien me ha tocado. Y los discípulos, mis hermanos, pero Señor, si estás, miras que toda la gente te aprieta. Naturalmente cuando va usted uno en los voces de México, va uno a cena como sardinas, ¿verdad? Todos lo tocan. Digo yo que Jesús estaba en la misma situación, mis hermanos. Toda la gente tocándolo, hombro con hombro. Pero Él dijo, no, pero alguien me ha tocado con fe. Amén. Alguien me ha tocado con fe. Y es lo que el Señor quiere que tú también vayas con fe y que hagas una acción de gracias. Amén. Que vayas y le digas, Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Necesito mi milagro. Necesito mi sanidad. Y si el Señor te dice, quiero que vayas al río de Lulín, mis hermanos, para los de Lulín. Y te metas al agua. No, pues cómo me voy a meter yo allí teniendo un baño tan bueno aquí. Amén. Acción es lo que el Señor quiere. Amén. Acción, brother Joe. Como cuando lo llevamos con el doctor. Acción. Fue con el doctor y el doctor le dijo que todo estaba bien. Amén. Es lo que tenemos que hacer nosotros, poner nuestra fe en acción. Diga conmigo acción. Ahora diga, lo voy a hacer. Es lo que el Señor quiere. Que te pongas en acción. En Santiago 2, 17, mis hermanos, dice, así también la fe. Así también la fe. Si no tiene obras, es muertas en sí misma. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que ir por nuestro milagro. Amén. Tenemos que ir por nuestra ayuda. Tenemos que ir a buscar el milagro. Muchos de los que estamos aquí, mis hermanos, queremos que el milagro venga a nosotros. El milagro ya está en ti. Ve, búscalo. Ve, agárralo y tráetelo a ti. Amén. Pon tu parte. Acción. Tenemos que accionar. Amén. Amén. Nosotros tenemos que enseñar que nosotros tenemos fe por las obras y acciones que hacemos nosotros. Amén. Tenemos que poner nosotros nuestra parte. Dice el Señor. Yo ya puse la mía. Ahora haz la tuya tú. Tenemos que poner nuestra fe en acción para ser merecedores de ese milagro que queremos. Yo sé que varios de los que estamos aquí necesitamos un milagro. Yo necesito un milagro, mis hermanos. Todos los que estamos aquí necesitamos la presencia de Dios. Pero para poder activar la presencia de Dios, pues tenemos que comer de su palabra. Amén. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Pero hay personas, mis hermanos, que se desesperan porque no miran su respuesta pronto. Porque no miran su respuesta pronto y quieren el milagro así, como los hot dogs, cinco por un dólar. Y dame otro cinco, y dame otro cinco. Quieren su milagro rápido. Dios nunca está ocupado para ti. Me puse a pensar yo ayer. Cuando yo trabajaba aquí en el taller con mi hijo. Cada rato tenía que ordenar partes o tenía que hablar y tenía que hacer cosas. Y yo sé que a los que están aquí les ha pasado. Imagínense que usted agarrara el teléfono y le hablara al Señor por su milagro. ¿Este es el cielo? Si necesita hablar con un ángel, marque el número dos. Si necesita hablar con un arcángel, que está más para arriba, marque el número tres. Si quiere hablar con el Señor, está de las siete a las seis de la tarde. Amén. Mis hermanos, el Señor no tiene respuestas allí. Mis hermanos, el Señor tiene tu respuesta al instante. Pero tú tienes que mover tu acción. Tienes que poner tu parte para recibir tú. Amén. Si puede, el Señor lo puede atender de seis a seis. Ya se fue. Hable mañana. No. Él está contigo en la mañana, en cuanto te levantas, en la mediodía, en la tarde. A cualquier hora está dispuesto a ayudarte. Y Él no es un Dios, mis hermanos. Muchos de los que estamos aquí. Nos aferramos con esas tradiciones y religiones. Amén. Que tenemos, que tienen. Gracias al Señor que mi religión es Jesús. Y no hay otro Salvador. Amén. Nosotros en México, mis hermanos, cualquier cosa estaba mirando yo en internet la semana pasada. Que el sol llovió y el arco iris. Hizo el arco iris así y le pegó a un ángel que tienen en la capital de México. Allí mero estaba el arco iris así. Amén. Y salió que era un milagro, mis hermanos. ¿Cómo va a ser un milagro? Un milagro es cuando hay una sanidad. Amén. Un milagro es cuando una persona que está ciega se le abren los ojos. Cuando un paralítico, mis hermanos, que no puede caminar, empieza a caminar. Eso es un milagro. Las otras cosas, mis hermanos, eran cosas de la naturaleza. Amén. Y hay personas que están así, mis hermanos, mirando cosas, mis hermanos. Y que es un milagro. Dios hace milagros, mis hermanos. Pero quiere Él que tú pongas tu parte. Quiere que tú te envuelvas con Él. Que tengas una relación con Él. Dios nunca está ocupado. Nunca está ocupado. Ha habido dioses, mis hermanos. Hay personas, mis hermanos, que adoran a otros dioses. Hay personas que, en otros países, mis hermanos, que tienen que adoran a Buda, que adoran a este otro y a este otro. En México no se diga, gloria a Dios, por mis paisanos allá. Pero tienen tantos dioses, mis hermanos. Pero los cristianos que saben quién es su Dios, que Él lo dijo en su palabra. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y ya nadie va al Padre si no es por mí. Ese se llama Jesús de Nazaret, mis hermanos. Es el único Dios, mis hermanos, que dijo, mis hermanos, yo soy la luz del mundo. Amén. Todos los dioses, mis hermanos, están allí enterrados. Pero este despertó, mis hermanos, y está sentado a la diestra de tu Criador. Amén. Está sentado a la diestra, interfiriendo por ti. Y interfiriendo por todos los que estamos aquí. Y también por tus hijos que no están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos un Dios, mis hermanos, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Todos los otros dioses, mis hermanos. Están enterrados. Él es el único Dios, mi hermano Manuel. Y ahora, gracias a mi hermano que vino para atrás. Lo trajeron en avión. Gloria a Dios. Él es el único Dios que ha dicho, mis hermanos. Yo soy, yo formé el cielo. Formé el universo. Formé las estrellas. Y les puse su nombre. Los otros dioses no dicen nada de eso. Y déjame decirte esto también, mi hermano. También te formó a ti. Amén. Él es el que dijo, mis hermanos. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Amén. Los otros dioses no dicen eso. Dice, voy pues a preparar una. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Eso es tener esperanza. Eso es tener un Dios grande, mi hermano, mi hermana. Que está intercediendo por ti. ¿Cómo voy a ir yo, mis hermanos, a preparar casa para que estén ustedes? Pero Él sí, mis hermanos, siendo Dios, se hizo hombre para que tú gozaras de los beneficios que Él compró para ti. Amén. Tenemos un Dios bueno, mis hermanos. Aleluya. Se requiere tener acción. Es lo que estamos hablando. En la Biblia, mis hermanos, no lo pongan, mis muchachitas. En la Biblia, en Hebreos 11. Hubo muchas personas, abra la Biblia, que hubo muchas personas que tuvieron acción para recibir la promesa que el Señor les había dado. Y uno de esos fue Noé. Que le dijo el Señor que hiciera que su barca, cuando ni llovía, mis hermanos, hizo una barca. O sea, ¿qué es lo que hizo Noé? Tomó acción y se puso a construir una barca que duró 100 años haciéndola, mi hermano Chris. 100 años. Tomó acción. Abraham, es otro ejemplo. Que le dijeron, vete de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te voy a avisar. Fíjese, que si leemos la Biblia, ya no le decía el Señor, ¿a dónde? Vete para el coro, vete a un lugar que yo te voy a indicar. ¿Qué hizo? Tomó acción. Hebreos 11, mis hermanos, está lleno de profetas, lleno de, I'm sorry, de varones que tomaron acción. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que también tomemos acción. ¿Están recibiendo? Yo estaba hablando con una, una mujer que no viene aquí y me hizo una pregunta. Me dijo, mi hermano, ya se alivió, tuvo una niña. Dice, quiero llevarla a la iglesia y presentarla. Amén. Nosotros presentamos aquí niños, mi hermana. Quiero llevarla a la iglesia y presentarla, pastor. Pero, dice, mi esposo es católico y me dice que la lleve, que la presentemos en la iglesia y luego que la llevemos y la bauticemos. ¿Qué piensa usted de eso? Gloria a Dios que me preguntas, ¿qué dice tu fe de eso? Amén. ¿Qué dice tu fe de eso que me estás preguntando? ¿Y qué Dios crees tú? ¿A qué Dios le sirves? Dile a tu pastor que te lo explique. Amén. ¿A qué Dios sirves? Dice la palabra de Dios que no puedes servir a Dios porque vas a decepcionar a los católicos o vas a decepcionar a los evangélicos. Amén. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que no nos unamos en yugo desigual. ¿Me explico? Que no nos unamos en yugo desigual. Que tenemos que creer cuando nosotros nos casamos. Tenemos que creer igual. Esta mujer, su esposo, es católico y lo respeto. Gloria a Dios. Pero ella viene conmigo, mis hermanos. ¿Qué piensa usted? Le digo, no, ¿qué piensas tú de tu fe? ¿En qué estás creyendo? Muchos personas, mis hermanos, mejor prefieren agradar a la gente, mi hermano Joe, que agradar al Señor. Pues la voy a bautizar para que no diga nada. El papá de mi esposo y los parientes. A mí no me importa lo que digan ellos. A mí me importa lo que diga el Señor. ¿Me estoy explicando? Cuando ya estás centrado tú en la fe y que tienes la conexión con el Señor. Ponga ojo. Tienes que saber, saber distinguir. Pues yo lo voy a bautizar y no me importa lo que diga la gente. Claro que te debe de importar si es que estás sirviendo al Señor. Amén. En segunda de Corintios, mis hermanos, 3, 5. Esto está fuerte. Póngase los, abroches el cinturón. Segunda de Corintios, 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ponga atención lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Esta primera palabra dice, que nos examinemos a nosotros mismos. A ver si en realidad estamos en la fe. A ver si en realidad estamos creyendo, mis hermanos, que nuestro Señor es nuestro Salvador. Que nuestro Señor es el Rey de los Reyes. El Señor de los Señores. Que nos examinemos. Amén. Ahí viene la pedrada. Dice, probaos a vosotros mismos. Ponga atención lo que dice aquí. O no os conocéis a vosotros mismos. No te conoces a ti mismo. Está duro, ¿verdad? O no te conoces a ti mismo. ¿Quién mejor que tú mismo cuando sabes que no estás sirviendo correctamente en la iglesia? Cuando sabes que no estás bien con el Señor. Este versículo te aplica a ti. Dice, o no te conoces a ti mismo. Hay que acordarnos, mi hermano, mi hermana. Que al Señor no lo podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Pero a Él no. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Fíjese que lo que dice aquí a mero abajo. Wow. A menos que estés reprobados. Como les digo yo que yo flonqueé cuando fui a sacar mi licencia. Me reprobaron. Venga la semana que entra. Digo, no, mañana vengo. Amén. A menos que estén reprobados. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos que estamos reprobados, mis hermanos? Vamos a tener una sorpresa, mis hermanos, cuando lleguemos con el Señor. Que el Señor va a estar aprobado o reprobado. Aprobado o reprobado. El Señor quiere que nosotros examinemos a nosotros mismos profundamente. A ver dónde estamos. Estamos en una religión, como hablamos la semana pasada, que estamos jugando a la iglesia. Amén. Que estamos jugando a la iglesita. O en realidad queremos servir al Señor. El Señor nos da tantas oportunidades, mis hermanos. Constantemente nos da oportunidades. Pero el Señor quiere que nos examinemos. Él dice que Él es santo. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Por eso tenemos que estar seguros que tenemos una relación con el Señor. Señor y no una religión. Déjame decirte algo. La religión no te va a llevar al Señor. Amén. El único que te puede llevar, mis hermanos, es Jesús de Nazaret. Y Él lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero para andar con Él tenemos que tener la conexión con Él. Amén. Y tenemos que andar con Él. Porque no podemos andar en otro lado. Y lo decir al Señor. ¿Sabes qué? Ya estoy listo. Llévame. Ese Señor te ha dado tantas oportunidades, hombre. Pruébate a ti mismo. Si nosotros, el hermano Joe, el hermano Georgie, pues somos los más adelantados de edad. Deberíamos de tener ya las experiencias de lo bueno que ha sido el Señor. Amén. El Señor ha sido bueno, 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 mucho, mucho, muy bueno conmigo, mis hermanos. Pero bueno, bueno. Muy bueno que ha sido conmigo. Me ha sido fiel. Que es lo más importante. Amén. Me ha sido fiel. Y aquí está mi mujer y me puede corregir. Cuando lleguemos a la casa, ahorita no. Que todos los planes que hemos hecho, todo lo que le hemos pedido al Señor, se nos ha concedido. ¿Por qué, mis hermanos? Y mi punto a lo que voy, mis hermanos, que en el Viejo Testamento, también los profetas, todas las personas que estaban pidiéndole al Señor, también se les cumplieron, mis hermanos. También el Señor les cumplió. Amén. Y también puede cumplirte a ti, mi hermano Manuel. Pueden cumplirnos a todos los que estamos aquí, pero tenemos que tener esa conexión con Él. No una religión. Tenemos que tener una relación con el Señor. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? En Primera de Reyes 8, 5, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo, Israel. Conforme a todo lo que había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés y su siervo ha faltado. Amén. Digo yo que hasta ahorita, mis hermanos, no nos ha faltado nada. Mira, mire cómo estamos aquí, bien bañaditos, bien guapitos, bien perjumaditos. Gloria a Dios. Eso es un, algo tremendo. Algo de que darle gracias a Dios. Y aquí, mis hermanos, en Primera de Reyes está hablando que a aquellos varones del pasado nunca les faltó nada como hasta ahorita a ti. No les faltó nada. A nosotros también estamos en lo mismo, hermanos. No nos ha faltado nada. A ti tampoco. Me estaba mirando yo ahorita aquí, mis hermanos. Tenemos tantas cosas para el garajeo que vamos a tener. Gloria a Dios. Muchas cosas que tenemos. Cosas que ustedes no necesitan. A ver. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Una bendición grandisísima. Yo me acuerdo cuando estaba en México, mis hermanos. Yo tenía que ponerme los pantalones de mi hermano. Y mi hermano estaba más chorecito que yo. Sí, me llegaban hasta aquí. Y luego ya los remendaban para acá y los remendaban para acá. Y pues a mí me daba vergüenza porque querían andar de carita. Y me decía mi mamá, póngaselos así o ande encuerado. Hijo de eso. Mis hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Mira cómo estás ahorita aquí. Bien guapo, bien precioso, bien bañadito, bien perfumadito. Dios es bueno. Las promesas que les dio en el viejo testamento. Ahora las tenemos nosotros también. Amén. Algo de que ser agradecido. Gracias Padre de la gloria. Que me has bendecido hasta ahorita. El Señor quiere que tengas esa relación con Él. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí queremos una relación con el Señor? Amén. Yo quiero estar más unido al Señor. Quiero estar más allegado a Él. Amén. Yo no quiero religión. Amén. Yo quiero una relación con el Señor. Amén. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero una relación con el Señor. Quiero que mi Señor esté siempre conmigo. Amén. Porque tarde o temprano vamos a tener que estar con Él. En Josué 21, 45 mis hermanos. Josué 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45 dice. No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová. Gloria a Dios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió mis hermanos como hasta ahorita que se están cumpliendo contigo. Amén. Yo nunca ni en sueños siquiera me había propuesto a tener yo un carro nuevo. Nunca. En mis sueños allá en México dije yo. Wow. ¿Cuándo podré tener yo un carro de esos? Nunca. Y ahora mire tengo una troquita nueva. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos? Brother George y tú tienes dos ya. La miré ayer. Gloria a Dios. Di hermano lo que no hice de joven. Si también nosotros hemos chiflado. No crean. ¿Pero por qué mis hermanos? Porque el Señor es una promesa que nos dio mi hermano Chris. Dice que nunca nos va a dejar. Dice yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Amén. Y si él lo prometió mi hermano o mi hermana. Él lo va a cumplir. Y aquí el libro de Job dice. En el libro de Josué dice. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Amén. Y también se está cumpliendo nosotros. En mí se han cumplido. Gloria a Dios. Todas las promesas que el Señor me hizo a mí. En mí se han cumplido. Yo recuerdo mis hermanos. Allá en México. Ya hace muchos años. Cuando mal miren al viejito. Se van a dar cuenta. Si son bastantes. Muchos años. Fue un americano de aquí con un carro. Pero precioso. Que lo miré. Y se me cayó la quijada para abajo. Y se bajó un americano bien guapo. Con una americana bien guapa. Y cuando nosotros estábamos jovencitos. Todos los luego. Yo agarro el carro. No. Yo agarro la americana. Yo agarro la americana. Y todos se bajaron con la americana. Dije yo agarro el carro. Gloria a Dios. Dije yo quisiera tener ese carro. Y aquí el Señor me dio un carro convertible. Mis hermanos. Fue el primer carro que yo compré. Aquí en Estados Unidos. Lo puse en Le Way. Lo aparté. Y no me lo dieron hasta que lo pagué. Amén. Era mi sueño que traí desde allá. Mis hermanos. No para pescar mujeres. Para trabajar. Amén. Y el Señor me ha bendecido. Me ha dado carro. Y carro. Y troquita. Y me dio una mujer preciosa. Y me dio mis hijos. Y me dio mis nietos. ¿Por qué no voy a estar agradecido con el Señor? Y es lo mismo. Sus promesas todavía están activas para ustedes. Así no como estuvieron en el Viejo Testamento. Así no como les cumplió a todos los varones del Viejo Testamento. Así no se pueden cumplir para nosotros. Pero Él quiere mi hermano Omar que las pongas en acción. Amén. Que las pongas en acción. Que vayamos. Y hablemos del Señor. Ya cuando lo conozcamos. Que lo traigamos a nuestro corazón. Hablemos del Señor. Y que le digamos. Mira lo bueno que ha sido el Señor conmigo. No para que se rope. Pero que tú enseñes que el Señor está contigo. Con lo que el Señor te ha dado. Y al mismo tiempo con lo que compartes. Amén. Aquí nosotros mis hermanos. Vamos a hacer un evento. De pescado y garage sale. El dinero que se recoja lo vamos a hacer para hacer el parqueadero más grande. Si saben verdad. Está encargado la hermana Chris. Y el hermano Omar. Fíjese. La fe de ellos hermano. Y esta fe la pueden tener todos. Amén. Que después mis hermanos. De que ellos van a estar ocupados. Vendiendo pescado. Vendiendo garage sale. Haciendo todo eso que queremos hacer para el Señor. El domingo vienen al servicio mis hermanos. Y todavía les pedimos dinero. Amén. Serás tú uno de esos. Que no te importa darle tiempo al Señor. Y al mismo tiempo darle tus ofrendas al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de ti. No nomás a la mitad. Sabes que Señor. Que te metes a la mano. Pues traigo la moneda grande y la chiquita. La chiquita es para ti. Ahí te va. Mis hermanos. Dios quiere corazones nobles. Que en realidad lo amen. Y que en realidad le quieran servir. Amén. Que en realidad le quieran servir. Hemos estado trabajando nosotros. Aquí en esta iglesia por 10 años. Mis hermanos. Y le estamos. Le hemos estado pidiendo al Señor. Que le mande ayuda al hermano Misael. Amén. Pero estamos declarando que ya la tenemos aquí. Amén. Declarar que ya lo tenemos aquí. Vamos a declarar que tenemos el parqueadero listo. Amén. Que va a estar hecho listo. Para cuando. Los hermanos que están aquí ya de mi edad. Que tengamos el parqueadero más cerquita. Amén. Que no tengamos que ir hasta allá. Lo vamos a hacer mis hermanos. En el nombre del Señor. Voy para atrás a lo mismo que les dije de mi mujer. Que todo lo que le hemos pedido al Señor. No lo ha concedido. No nos ha faltado de nada. Amén. No nos ha faltado. Nos ha bendecido. Nos ha dado. Nos ha quitado. Y nos quedamos a gusto. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa. De tener una conexión con el Señor que le agrade a él. Amén. Me estoy explicando mis hermanos. Dice en Job 42 versículo 5. Todos los que estamos aquí. Y las que estamos aquí también. Ya conocemos del Señor. Ya hemos oído del Señor. Ya sabemos que el Señor es nuestro proveedor. Ya sabemos que el Señor es el que nos da. Amén. Pero fíjese que dice aquí. De oídas te había oído. Cuando vamos a la iglesia. Duramos 20, 30 años. De los que estamos aquí. Probablemente hemos pasado 25. Si yo preguntara aquí. ¿Cuánto tiempo tiene que le dictar la vida al Señor? Mi hermano. 17, 20, 30, 40, 80, 70, 80 años. El hermano Joe. 25. Todos conocen del Señor. Pero fíjese lo que dice aquí. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos tener? Ver al Señor. Tener una relación con él. Amén. Una relación que le agrade a él. No una religión. La religión no te va a salvar. Amén. La religión no te va a salvar. Mis hermanos. Hay iglesias. Que a las personas que están ahí. Les gusta que les hablen con tristeza. Amén. Que les hablen. No hermana Tachita. Pues mire lo que pasó con el hermano. Y que eso y esto otro. Mis hermanos. Tenemos un Dios de alegría. Amén. Tenemos un Dios bueno. Que tenemos que alabarlo. Y decir gracias Padre Santo. Por las cosas que me has dado. Amén. Dice la palabra de Dios. Que la tristeza viene. Dice. Pero la mañana va a ser algo nuevo. Amén. Y así la deberíamos de decir nosotros también hermanos. Tener siempre ese gozo por el Señor. Amén. Hay un corito que cantaban en una iglesia que decía. El gozo del Señor mi fortaleza es. Está en el Salmo. Y así la deberíamos de andar nosotros siempre. Gozando. Cantando coritos nuevos al Señor. Siempre. Amén. Que esa conexión siempre esté con el Señor allí aferrada. Mis hermanos. Estar siempre conectados con Él. ¿Me estoy explicando mis hermanos o lo estoy perdiendo? En Primera de Reyes 8.56. Lo voy a leer de vuelta. Dice. Bendito sea Jehová. Que ha dado paz a su pueblo. Ahorita lo que está pasando allá mis hermanos en. En Siria. Lo que está pasando en Siria ahorita mis hermanos. Es triste lo que está pasando mis hermanos. Pero el libro de Isaías. Nos enseña que van a pasar esas cosas. Hay que orar por ese pueblo. Orar que el Señor tenga misericordia de esos. De esos espíritus que van a llegar. Porque eso ya comenzó. No sabemos qué tan. Qué tan. Qué tan profundo se van a ir estos americanos con ellos mis hermanos. Y todos los países. Entre ellos mis hermanos. Hay niños. Niñas. Viejitos. Personas. Jóvenes. Personalmente a las personas ya grandes de edad. Que no tienen la posibilidad de moverse. Rápido para otro pueblo. Hay que estar orando por ellos. Ponerlos en las manos del Señor. Amén. A todos esos espíritus. Todas esas almas que el Señor va a recoger. Porque esto no va a acabar así. Mis hermanos. Hay unos países que andan. Poco enojados con lo que hizo este varón. Amén. Pero mis hermanos. En todas partes. Mi hermano Chris tiene que haber orden. Amén. Tiene que haber orden. Si los otros países no ponen orden. Y este Señor se arriesgó a poner orden. Gloria a Dios. Amén. Dice qué va a pasar con los que me están oyendo en línea. Aleluya. Pastor Luján. Iglesia Visión. Amén. Mis hermanos. Este varón se arriesgó. Lo que no hicieron otros presidentes. Hay que estar orando por esas personas que están allá en Siria. Dice la palabra de Dios que todo ese pueblo va a quedar destruido. Amén. ¿Cuándo mañana? No sabemos. 50 años. No sabemos. Solamente el Señor sabe cuándo llega ese día para ellos. Amén. Gloria a Dios. Dios porque dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo mi hermano o mi hermana. Amén. Tienes un Dios grande. Tienes un Dios que está actuando contigo. Tienes un Dios que Él te puede sustentar con la diestra de su mano. No con la izquierda. Con la derecha. Amén. Con la derecha te va a sustentar. Te va a sacar de un problema donde estés. Todo lo que tienes que hacer es tener esa relación con Él. Amén. No religión. Relación. Esa relación con Él. Aleluya. Dice no temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Muchas veces llegan los problemas mis hermanos. Y la gente hasta se desmaya. ¿Verdad mi hermano? No sé qué hacer. Me van a cortar la luz. Y que me van a hacer esto y esto otro. Pues deja que la corten hombre. Amén. Que corten la luz. Gloria a Dios. Nomás mientras mi salud y mi conexión. Te junta con el Señor. No importa. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros mis hermanos. Que nuestra relación siempre esté amarrada con el Señor. Que nuestra creyencia siempre esté amarrada con el Señor. Él dijo que no nos va a dejar. Amén. Que siempre dice. Yo me voy a preparar una morada. Juan 14 parece que dice. Yo me voy a preparar una morada para con de. Donde yo esté. Ustedes también estén. Y luego si nos vamos al libro de Apocalipsis. Hasta está difícil de decirlo. Dice. Que nos va a dar una tierra nueva mi hermano. Yo. Y un cuerpo nuevo. Aleluya. ¿Por qué temer? Y la promesa de él no la puede quebrar. No puede. Porque él no es hombre como nosotros para que se arrepienta. Dice. Yo estoy contigo. ¿Por qué no le echas ganas? Tenemos que echarle ganas también nosotros. Las promesas como en el viejo testamento que pasaron. Que fueron bendecidos. Que en la Biblia no miramos ni uno que dice. Que haya dicho que. Que el Señor los llevó y los dejó allí. Todo se cumplió. Todas las promesas que les hizo. Todo se cumplió mi hermano. Y también les dijo. Van a estar pagando 400 años. Y se cumplieron también. Muchas veces nosotros andamos en un valle. Que nos sentimos solos. Que nos sentimos tristes. Que sentimos que el Señor no está allí. Dice. Es la promesa que Él nunca nos va a dejar. Nunca. Dice. Me voy pues a preparar una morada. Para que donde yo esté. Ustedes también estén. Parece que es. Primera. I mean. Juan. San Juan. Uno. Del uno al cuatro. Dice. Voy a preparar una morada. Para que donde yo esté. También nosotros. Vosotros estéis. Amén. Y no en Apocalipsis. Parece que es dos, tres. Dice que nos va a dar una tierra nueva. Y un cuerpo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Y si creemos mis hermanos. Tenemos que tomarlo en serio. En primera de Juan. Cinco once. Ya voy a acabar aquí mis hermanos. Dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Esto los incluye a ustedes. Me incluye a mí. Dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. ¿Qué dice mis hermanos? Vida eterna. Y está en. ¿Quién? En su hijo. El que tiene al hijo. Tiene la vida. El que no tiene al hijo. Dios. De Dios. No tiene. La vida. Amén. Yo estaba hablando con este varón. Y ya voy a cerrar aquí mis hermanos. Que dice él. Que él no cree en el Señor. Que no cree en Dios. Yo creo que también te has encontrado tú personas latinas. Que no creen en Dios. ¿Cómo les dice el hermano? Ateos. ¿Verdad? Que no creen en Dios. Le digo yo. Bueno. Pues yo sí creo. Y yo. ¿Qué pasaría si tú te mueres mañana? Y yo me muero también. Tú te mueres sin esperanza. Y yo me muero con esperanza. De que voy a estar con el Señor. Amén. Eso es lo que. Lo que. La palabra de Dios. Dicen hermanos. Que tenemos que creer en el Señor. Y muchas veces andamos mis hermanos. Que. Que nos da. Nos da. Coraje. No coraje. Nos da. Desánimo. De no creer en el Señor. Pero dice la palabra de Dios. Que el que no cree. ¿Qué dice mi hermano? Ya. Ha sido. Condenado. Amén. Que mejor mi hermano. Que si te vas a morir. Pues morirte con esperanza. Y si sabes que voy a estar con el Señor. Amén. Y la cuestión está mis hermanos. Que. Que muchas veces no nos arrimamos al Señor. Hasta que ya miramos la cosa que está fea. Dicen. No. Pues vale más arrimarme. Porque no sé cuándo me llega. Yo tengo un amigo americano. Mis hermanos. Que le pegó un. Un ataque al corazón. Amén. Y ahora anda muy arrimadito con el Señor. Muy arrimadito. Y hablando del Señor. Mi punto es mis hermanos. Que no tengamos que llegar nosotros a eso. Tener la conexión con el Señor. Estar arrimados con el Señor. Tener una conexión con el Señor. Tener una relación. No una religión. Con el Señor. ¿Dónde estás tú en tu fe? ¿Dónde estás en tu fe? Tiene que llegar el problema fuerte. Tiene que llegar. Algo pesado. Que te tumbe al suelo. Para poder reconocer. Que Dios es tu salvador. Tiene que haber un problema. Grande en tu familia. Para llegar al Señor. Señor. Compadécete de mí. Muchas veces mis hermanos. Si no hay problemas. ¿Para qué nos arrimamos al Señor? Amén. ¿Sabía usted? Mis hermanos. Ahí viene ahorita. El fútbol. Soccer. Mi hermano. Omar. La serie de los mundiales. Se quedan las iglesias vacías. Porque están mirando el fútbol. Porque se van a jugar allá. Otros países. Y allá es de día. Y aquí es de noche. Yo me acuerdo el año. Hace cuatro años. Cuando pasó eso de la Copa del Mundo. Me dijo un pastor amigo mío. ¿Cómo te fue con la copa? Le digo. Pues ¿cuál copa? Pues la copa del fútbol. Y dije. Ah sí. Está ahorita. Dice. Sí. No hombre. No tuve gente yo. Todos se quedaron en la casa. Pues no todos. Pero me dice. Tuve muy poquitas personas. Porque el juego fue a las tres de la mañana. Mis hermanos. Y muchos se quedaron en la casa mirándolo. Pero no hacen por tener una relación así. Para estar con el Señor. Déjeme decirle algo. Mi hermano. Mi hermana. Cuando el Señor venga. Hay personas que le ponen más atención. A los sports. Al fútbol. Soccer. Al béisbol. Yo soy uno de esos. Al béisbol. Al fútbol americano. Mis hermanos. Que al Señor. Ahora que venga el fútbol. Soccer. A mí. Va a ser algo tremendo. Dicen que. Que. Muchas personas. Hasta se quedan en la casa. Recoriándolo. Y que no se te olvide. Que va a jugar mi equipo. A las dos de la mañana. Y gloria a Dios. Qué bueno. Que. Que miren el fútbol. Pero le tenemos que dar cuentas al Señor. Cuando ponemos primero esas cosas que a Él. Amén. Que no te pase. Como quiera. Ya viene el fútbol. Déjalo. Primero. Preocúpate por tu espíritu. Dónde vas a estar. Cuando el Señor te llame. Amén. ¿Dónde vas a estar? Vas a tener una relación. Con el equipo de los juventus. O con el equipo de los charros de México. De fútbol. O vas a tener una relación con el Señor. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero tener una relación de amistad con Él. Quiero estar con Él. Cuando Él me llame. Vamos a tener muchas sorpresas. Cuando lleguemos allá con el Señor. Mis hermanos. Muchas sorpresas. Ah. No entró el pastor tampoco. Y yo estoy esperando. A ver si me dan una chancita para entrar. Amén. El Señor quiere unos espíritus que estén limpios. Que no estén contaminados. Amén. Dice su palabra que Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Que el televisión y ese fútbol. Que no te retiren del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Recibieron? Acuérdense que tienen un Dios. Que ya compró algo bueno. Algo especial para ti. Amén. Tráigase sus hijos la semana que entra. Tráigaselos. Esa es su palabra de Dios. Y se instruye. Instruye al niño en su niñez. Y cuando esté grande no se apartará del Señor. Es muy triste mis hermanos. Yo tengo un hermano y no por sacar la garra. Ok. Bueno la voy a sacar como quieran. No está aquí. Que gastan hasta 200 dólares en un par de tenis. Cuando el muchacho es un no diablito. Un diablote. Amén. ¿Qué no hace uno por sus hijos? ¿Qué no hace uno por sus nietos hermano Georgie? ¿Por qué con esos 200 dólares que fue y le compró los tenis? ¿Por qué no le compra algo que lo eduque en el Señor? Una Biblia. Algo que lo eduque en el Señor. Déjame decirte algo. Nosotros tenemos nietos. Yo soy uno de esos. Que hacemos cosas por nuestros nietos. Gastamos dinero. Por nuestros hijos también. No pastor. Pues es que mi hijo le sirve al Señor. Y ahí está en la casa. Está en la casa pero le sirve al Señor. Yo sé que conoce al Señor. Son mentiras. Ni tiene Biblia yo creo. Ni viene con el Señor. Amén. Déjame decirte algo también. El Señor no tiene nietos. Amén. No tiene primos. No tiene cuñados para que le hablen a tus hijos. El Señor hermano Georgie tiene puros hijos y hijas. Amén. Tiene puros hijos y hijas. Porque yo oigo a esta señora que me dice. Ah yo quisiera que la prima Julana de Italia hablara a mi hijo del Señor. No. Es tu trabajo. Amén. Háblale tú del Señor. Amén. El Señor tiene puros hijos y hijas. Y Él va a mandar a alguien. Pero quiere que seas tú que le hable del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie mis hermanos. Me fui poco largo mis hermanos. O no. Aleluya. Examínate a ti mismo mis hermanos. Que este versículo llévatelo contigo. El que está en segunda de Corintios 13 versículo 5. Segunda de Corintios 13 versículo 5. Llévatelo contigo. Medítalo. Medítalo. Y léelo y léelo. Y en realidad estoy en una religión. ¿Quieres una relación con el Señor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una relación con el Señor? ¿O quieres seguir en la religión? La religión no te va a salvar. El único que te va a salvar se llama Jesús de Nazaret. Y para que puedas tener esa relación. Esa salvación con Él y esa relación. Tienes que arrimarte con Él. Tienes que agarrar la Biblia. Tienes que leerla. Ponerla en práctica. Fe. Religión. O tradición. Yo hace muchos años que me salí. De la tradición de mi abuela. Ella estaba tremenda. En la noche a la una o dos de la mañana. Estaba leyendo. Rezando su rosario y todo. Y me impresionaba. Y yo decía. ¡Wow! Y estaba. La oigo a mis hermanos como lo hacía. Tenía una tradición. Pero no tenía una relación con el Señor. El Señor quiere que tú tengas una relación con Él. Que le hables. Amén. Él te hizo. Él te conoce. Amén. Él quiere que le digas. Papito. Y si le dices chulo. Pues mejor. Amén. Se imaginan que mis hijos me dijeran a mí reverendo. Ellos me dicen papi. O papá. Amén. Así en aquí en el Señor. Que tú hables con Él. Y le digas. Hables con Él a Tina. Que le digas. Padre mío. He pecado contra ti. Padre de la gloria. Dame otra oportunidad. Amén. Él es nuestro creador. Él nos hizo. Y digo yo que Él merece toda la honra. Y todo el respeto. Que tengas una conexión con Él. El que quiera pasar por enfrente. Mis hermanos. Pásale por enfrente. Si hay alguien aquí. Que no conoce al Señor. Y quiere hacerlo como su Salvador y Señor este día. Hoy puede ser el día. Puedes pasar por enfrente. Y si no. Pásale por enfrente. Si necesitas oración. Si necesitas a alguien. En quien estar de acuerdo con Él. Que te saque de esa tradición. Y que quieres meterte. Mi hermano. Mi hermana. En una conexión con el Señor. Pásale por enfrente. Déjame orar por ti. Pásale por enfrente. Y déjame ungirte con aceite. Si queremos salirnos de esa tradición. Y salirnos de esa religión. Y meternos en una conexión. Con el Señor. Hoy puede ser el día. Pásale por enfrente. Déjanos orar por ti. Aleluya. 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 Aleluya no te quedes ahí sentado si piensas que quieres tener un una relación correcta con el Señor pásale pásale, no lo hagas esperar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias por ver el video 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 Amén. 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 Amén.